Hola, ¿qué tal estáis aficionados al origami? En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una sencilla caja de papel, como esta que veis aquí. ¿Queréis ver cómo se hace? Pues vamos a empezar. Para hacer nuestra caja de papel, lo que vamos a utilizar es un papel cuadrado, como este que veis aquí. Este es de 21 centímetros por 21 centímetros, pero a la medida realmente podéis utilizar la que queráis. Eso sí, cuanto más pequeño sea el papel, más pequeña será la caja. Lo primero que vamos a hacer es marcar estas dos diagonales. Marcamos una, la desdoblamos y marcamos la otra. La desdoblamos también y lo que vamos a hacer ahora es llevar las cuatro esquinas que tenemos hacia el centro. Y doblamos. Otra y doblamos. Otra y doblamos y la última. Nos queda esta figura que veis. Ahora vamos a doblar la parte de la derecha hacia el centro también. Apretando bien fuerte los pliegues y la parte de la izquierda también hacia el centro. Las desdoblamos y sacamos estas esquinas también. Ahora vamos a doblar la parte de arriba hacia el centro. Y la parte de abajo hacia el centro también. Y la parte de abajo hacia el centro también. Así. Estaba así, pues hasta esta línea que hay aquí marcada, así. Y ahora lo mismo, pero hacia arriba. Así. Y la desdoblamos. Con esta otra parte hacemos lo mismo. Hacia arriba. Y hacia abajo. Vale. Ahora la tenemos así. La ponemos de esta manera. Abrimos estas partes. Que nos queden estas dos esquinas hacia abajo. Y al hacer esto, casi la caja va a ir por sí sola. Lo veis, lo tenemos así. Con los dobleces que hemos hecho. Va a ir a formarse casi por sí sola. Así. Doblamos esta parte hacia adentro. Y ya nos va quedando la caja. Le damos la vuelta y hacemos lo mismo. Al meter estas esquinas, ya veis como la caja va casi por sí sola. Metiéndose hacia adentro. Así de fácil. Y así ya tendríamos lista nuestra caja de papel. Para meter las cosas que nosotros queramos. Como por ejemplo, estas figuras de Lego. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos el próximo día en mi canal. Hasta pronto.